Yo no sé de poesías, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, cómo hacer para no tenerte Las ganas que te tengo, cómo hacer para no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que me llena hasta cuco En un rato te busco, hoy te acurruco No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú Que yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa' lo mío Porque tú sabes que mis besos a veces te sirven de abrigo Y cómo hacer para no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer para no quererte Familia, los espero a todos mañana a las 18 en el Teatro Municipal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video